Buenos días, miembros de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados presentes en esta sesión. En esta intervención me permitiré hacer algunas reflexiones sobre la problemática que enfrenta México ante la obligación de pago por las deudas que los gobiernos federales han realizado a lo largo de nuestra historia como país independiente. Estos datos que voy a dar a conocer los extraímos o extrajimos de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Centro de Investigaciones Económicas y Políticos. En el presente sexenio que está por terminar, mucho se ha señalado que el sistema capitalista de los gobiernos anteriores ha sido la parte fundamental de los problemas monetarios que enfrentamos. Sin embargo, hablar de capitalismo es hablar en sí mismo del sistema social histórico, porque es todo aquello que se ha trabajado y acumulado a lo largo de los años y que genera la riqueza que se ostenta. Por eso, no podemos apartarnos y señalar que nuestro sistema no es capitalista. Menciono esto porque México, a través de nuestra historia, hemos tenido necesidad de acudir al préstamo, al endeudamiento para solventar necesidades primarias o urgentes como el COVID, por el que México se endeudó con mil millones de dólares ante el Fondo Monetario Internacional. El primer dato que se tiene de una deuda es la autorización por parte de los legisladores mexicanos para solicitar a Inglaterra en 1822 un préstamo de 25 a 30 millones de pesos en condiciones lo menos onerosas que fuera posible, a lo que se sumó la deuda que contrajo Agustín de Iturbide con España en 1821 a través del Tratado de Córdoba por 300 mil pesos. En consecuencia, México a partir de entonces, hasta la actualidad, incluso en este sexenio de López Obrador, ha tenido que recurrir a los gobiernos neoliberales para solventar sus necesidades monetarias, como por ejemplo el Banco Mundial que es regido por el Fondo Monetario Internacional, los gobiernos son los principales responsables en las crisis recurrentes de balance de pagos y los deterioros reales de la actividad económica del país. La falta de crecimiento económico y la falta de reducción de las desigualdades sociales, así como la escasa oportunidad de empleos, son los factores principales que provocan que el país no tenga liquidez financiera. De acuerdo con la información del periódico El Economista de junio del 2021, el Banco Mundial ha aprobado ocho préstamos al Gobierno de México desde marzo de 2019, por un monto de mil 955 millones de dólares, los cuales se señaló serían para proyectos de desarrollo económico y social. Aquí cabría preguntarnos, ¿en verdad se estableció un desarrollo económico social para los mexicanos en ese sexenio? Cuando en Guerrero 64.4 por ciento de la población se encuentra en pobreza y 25.5 en pobreza extrema, de acuerdo a datos del Coneval 2022. Por otro lado, de acuerdo con la información sobre finanzas y deuda que publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 31 de enero de este año, la deuda pública bruta externa ascendió a 225 mil 298.1 millones de dólares. Esto significó un incremento de 1.6 por ciento respecto al mismo mes del año previo. En la distribución por usuario de la deuda externa, se observa que como deudor directo ante el extranjero, el saldo del Gobierno Federal se ubicó en 129 mil 311.4 millones de dólares. Esto representó un aumento del 8.1 por ciento en comparación con el saldo a enero de 2023. El monto de los organismos y empresas sumó 88 mil 85.9 millones de dólares con una reducción de 5.8 por ciento y el crédito internacional de las entidades públicas financieras se situó en 7 mil 900.8 millones de dólares, con un decrecimiento de 9.3 por ciento. Haciendo un recorrido por la historia seccional, con datos del Banco de México, podemos obtener que en 1980 a 1982, periodo que gobernó José López Portillo, México tenía una deuda total neta del sector público económico amplio de 6 mil 6 mil millones de pesos de 1982 a 1988 con Miguel de la Madrid, la deuda aumentó aumentó a 260 mil millones de pesos. Con Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, aumentó a 299 mil.50 mil millones de pesos. Ernesto Cedillo, la deuda aumentó entre 1994 a 2000, a 1.030 mil millones de pesos. Vicente Fox, de 2006 a 2002, perdón, del 2000 a 2006, la deuda aumentó de 1.630 mil millones de pesos. Felipe Calderón, de 2006 a 2012, 4.850 mil millones de pesos. Enrique Peña Nieto, 2012 a 2018, 9.016 mil millones de pesos. 16 millones de pesos. De 2018 a 2024, sexenio actual, la deuda con el actual gobierno se encuentra en 13 mil 936.11 mil millones de pesos. Esto, insisto, de acuerdo a datos duros del Banco de México. Por otro lado, de acuerdo a la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda externa del sector público federal de México, a junio de 2024, se asustó en 2013, 924.7 millones de pesos, misma que se incrementó por un monto de 848.2 millones de dólares, es decir, 0.40%. Tan solo de diciembre de 2023 a junio de 2024, información y cifras obtenidas de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otro lado, de acuerdo a la información obtenida de la página del Banco Mundial, México tiene una deuda al año 2022 por la cantidad de 600 mil millones de dólares. A esto hay que restarle los 894 mil millones de dólares que la Secretaría de Hacienda anunció el pasado 12 de junio, que abonó a la deuda externa de México y que ha refinanciado en el periodo de 2019 a 2024 aproximadamente 15 mil 55 millones de dólares. Sin embargo, es importante señalar que de 2019 a 2021 el gobierno de México pidió al Fondo Monetario Internacional 3 mil 855 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de los pagos realizados por México a la deuda externa, de acuerdo al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el balance presupuestario del gobierno federal acumulado a junio de este año se ha triplicado, se ha más que triplicado 3.5 veces desde 2022. Por su parte, el costo financiero ha aumentado un 56.1 por ciento en el mismo periodo. En el mismo periodo, ambas cifras se encuentran en máximos históricos desde 1993. El déficit del gobierno federal alcanzó una cifra récord de mil 29 millones de pesos en 2024. Se observa una tendencia creciente en el déficit desde 2022. También se observa un aumento significativo y sostenido en el costo financiero, alcanzando un máximo de 532 mil 781 millones de pesos en 2024. Compañeras y compañeros diputados, los números son fríos, no conocen ideologías políticas, ni mucho menos respetan a quien gobierna en turno. La deuda y sus montos se han incrementado a pesar de que se ha tratado de señalar que se ha disminuido. Sin embargo, cierto o no de dicha disminución, tocará a México, a los mexicanos, pagar con nuestros impuestos no sólo la deuda que nuestros gobernantes han contraído, sino también pagar con nuestros impuestos los programas sociales de los que se dice se reparte el dinero porque son de los mexicanos. De lo cual es cierto, pero ¿a dónde? ¿Quién o quiénes se beneficiaron del incremento del costo de las magnas obras de este gobierno federal que está por culminar? Por ejemplo, se señaló que la refinería de Dos Bocas estaría determinada para mayo de 2022 y que tendría un costo de 160 mil millones de pesos. Pero la realidad fue otra. Apenas el pasado fin de semana, por onceava vez, se volvió a inaugurar y se dijo que tuvo un sobrecosto de 300 mil millones de pesos. Casi llega al doble de lo anunciado por el Presidente de la República en mayo de 2019. Lo mismo ha pasado con el Tren Maya, que de acuerdo a su página, el monto total de la inversión era de 156 mil millones de pesos. Pero la Directora General de Programación, Integración, Presupuestaria y Seguimiento al Gasto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el costo se ha aumentado a 450 mil millones de pesos. Es decir, tan solo en estas dos obras, el Gobierno de México se ha gastado un total de 750 mil 500 millones de pesos. A esto hay que aumentarle lo que vamos a pagar, 331 mil millones de pesos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. De acuerdo al reporte de la Auditoría Superior de la Federación, a lo que hay que aumentarle los 2.7 billones de pesos para programas para el bienestar que se han destinado en el sexenio que termina y que a pesar de ello, la pobreza sigue en nuestros hogares mexicanos. Que de acuerdo al CONEVAL, la pobreza extrema aumentó en un punto porcentual, pasando de 7.0 en 2028 a 7.1 en 2022. El rezago educativo aumentó a 4 puntos porcentuales de 19.0 en 2018 a 19.4 en 2022. En falta de acceso a los servicios de salud fue mayor el incremento de 16.2 en 2018 a 39.1 en 2022. Existieron avances en otros rubros, pero los de mayor incidencia fueron salud, educación y pobreza. Lejos de disminuir, aumentaron. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Servido diputado. Servido diputado. Servido diputado. ¡Silo limón! ¡Gracias!